Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos sanciona a las hijas de Vladimir Putin. La Casa Blanca afirma que ellas ocultan la riqueza del presidente ruso y bloquea sus activos en el país. Un oligarca fue procesado por evadir las sanciones que hoy se ampliaron. No olvide comentar y dejar un me gusta en este video. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. Estados Unidos anunció este miércoles un bloqueo total de los dos principales bancos rusos y sanciones contra las dos hijas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como a la esposa e hija del ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Tras lo que pasó en la ciudad ucraniana de Bucha, ambas están ahora sujetas a una congelación de activos en Estados Unidos y aisladas del sistema financiero estadounidense. Un alto funcionario del gobierno de John Biden explicó en una llamada con periodistas el bloqueo total de las mayores instituciones financieras del país que no podrán hacer transacciones con Estados Unidos en ninguna divisa, e informó que todas las nuevas inversiones estadounidenses en Rusia quedan prohibidas. El oligarca ruso fue además imputado en Estados Unidos por violar las sanciones impuestas por Washington. Anunció este miércoles el fiscal general, después de ser sancionado por Estados Unidos, intentó evadir las sanciones utilizando conspiraciones para adquirir y dirigir sobre prácticamente medios de comunicación en toda Europa, dijo Garland. El multimillonario ruso había sido anteriormente identificado como fuente de financiación para rusos que promueven el separatismo en Crimea y como proveedor de apoyo a la llamada República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, añadió el funcionario. No olvide dejar un comentario en este video, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. El testimonio y por supuesto él habla en nombre del gobierno. En general, Milley también dijo que pensaba que la guerra de Ucrania se mediría en años, que sería un conflicto prolongado. ¿Puede aclararnos si se refiere al conflicto terrestre? Ciertamente estamos comprometidos a continuar nuestro apoyo histórico de Ucrania, la asistencia militar, humanitaria, económica, sin cambiar las palabras del general Milley, y lo repito al Departamento de Defensa. Hay que entender también que la recuperación de esta guerra, la reconstrucción de Ucrania, la gente que ha perdido sus hogares, eso va a tomar tiempo y Estados Unidos ciertamente va a seguir siendo parte de eso. El presidente Zelensky se preguntaba hoy, ¿cuál es el punto del Consejo de Seguridad de la ONU si no pueden hacer que Rusia sea responsable debido a que tiene poder de veto? ¿Tiene razón? ¿Considera la Casa Blanca que el Consejo de Seguridad debe ser reformado? Y es posible. Ciertamente él se estaba refiriendo, obviamente él habla por sí mismo, pero expresaba su frustración. Nosotros compartimos esa frustración, no vemos que eso vaya a cambiar. En cuanto a nuestro objetivo en este momento, hay dos frentes. Primero, seguir brindando asistencia de seguridad a Ucrania directamente a través de sus Fuerzas Armadas que están sirviendo valerosamente al país. Aparte de la entrega de los paquetes de asistencia que se anunciaron el 12 de marzo, que ya casi se ha completado, está el otro paquete que anunció el presidente el 16 de marzo, también está en marcha, y el Departamento de Defensa anunció una serie de equipos que se está proporcionando. También debo destacar que hay múltiples mecanismos en lo que tiene que ver con responsabilidad, y eso tiene que ver con la declaración del presidente sobre su opinión, que Rusia y el presidente Putin son culpables de crímenes de guerra, obviamente, por las atrocidades que están ocurriendo, y esto no necesariamente es a través de los mecanismos de la ONU, pero considerando que Rusia es un miembro permanente, hay amplios ejemplos de otros organismos internacionales. Las sanciones que se van a anunciar mañana por Estados Unidos y sus europeos afectarían a funcionarios del gobierno ruso y sus familiares. También se incluirán las hijas de Putin. No tengo detalles específicos que darles. Es de esperarse, como ustedes han informado, que esto toque a funcionarios del gobierno ruso, sus familiares, instituciones financieras, empresas del Estado, es parte de la continuación de nuestros esfuerzos para que haya consecuencias y para que los funcionarios rusos respondan. Eso se hará mañana. El secretario Blinken decía hoy que lo que está ocurrido en Lucha no son hechos fortuitos, sino parte de una campaña sistemática para cometer atrocidades, pero no brindaron evidencia en este sentido. ¿Puede la Casa Blanca compartir algo de esto? A lo que se refería el secretario es al hecho de que nosotros anticipamos muy claramente las intenciones del presidente Putin. Eso es lo que ellos han hecho. Hemos visto directamente lo que han hecho. Esto concuerda con preguntas sobre el proceso a través de mecanismos internacionales de tener una investigación sobre crímenes de guerra. Hay múltiples formas de hacer esto, pero esto lo anticipamos y lamentablemente se dio lo que anticipábamos. Esto es apenas la punta del témpano, así que no hemos tenido acceso a otros lugares del país donde probablemente se han cometido atrocidades. Estamos viendo evidencia que Rusia podría estar encontrando formas de evadir sanciones, que estarían obteniendo microcircuitos de China, y que estarían trabajando con un sistema alternativo de pago a través de China. Lo que se va a anunciar mañana tiene algo que ver con hacer que China cumpla con las sanciones. Si puede hablar de eso. Esa sigue siendo solo nuestra expectativa, sino que hemos dicho directamente que estas sanciones tienen que ver con Rusia. En cuanto a sanciones, hablando de pagos, hablando de reservas en instituciones estadounidenses, se puede decir que la meta en este momento es hacer que Rusia se tranque económicamente. Rusia no tiene recursos ilimitados. Se van a tener que ver obligados en algún momento a entreusar sus reservas, obtener nuevos ingresos o caer en mora. Nuestro objetivo aquí es agotar los recursos que tiene Putin para continuar su guerra contra Ucrania. Y obviamente generar incertidumbre en su sistema financiero es parte de eso. Pero van a tener que elegir esas opciones y hay que agotar sus recursos para que no puedan seguir librando la guerra. Ayer se decía que este no es el momento de complacencia. ¿Cuál real es la preocupación de que si esto se prolonga que esas fracturas pudieran darse? Hemos sido muy claros sobre esa posibilidad desde el comienzo y es por eso que se ha hecho tanto esfuerzo en el Frente Diplomático para trabajar sobre esto. Esto incluye el viaje del presidente a Europa. El secretario Blinken está en camino, o sea, ya esté en Europa. Todos los días ha tenido contacto con múltiples autoridades para seguir trabajando en aras de esa coordinación que ha sido tan efectiva hasta la fecha. También es cierto que la unidad no significa que sean idénticos y las acciones de cada parte, la expectativa no es que sean operaciones idénticas, sino hacer todo lo posible para que haya coordinación y la mayor unidad posible. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.